Las frecuentes denuncias sobre el mal parqueo tiene desesperados a peatones en Ocaña, quienes aseguran que arriesgan su vida al bajarse del andén porque no hay espacio para caminar. Además, se preguntan por qué las autoridades permiten este tipo de situaciones. Esta mala conducta se presentó en el sector céntrico en donde esta camioneta fue dejada parqueada, impidiendo el paso de los ciudadanos.